hola a todos hoy vamos a aprender cómo limpiar las botellas estas son las botellas de puré de tomate la lavé le saqué la etiqueta todo le compré las tapitas estas y acá hago agua jugo lo único que tiene por ahí que vos haces el jugo de un día para otro lo dejas y se hace como sarro ven ahí sarro se juntan hongos y bola enjuagas con agua todo agua caliente lo dejadas reposar todo pero no sale entonces qué vamos a hacer para limpiar este sarro que queda en la botella necesitaremos vinagre y un poquito de vircarbonato vamos a echar vinagre un chorrito no más ahí ahí pusimos la pena un poquito y vamos a echarle vircarbonato un poquito ahí está ahora podemos ver cómo hace como una ebullición damos un ratito ahí podemos ver cómo sale todo ahora tiro esto voy a poner agua para enjuagar la botella la botella la botella la botella guarda guarda que vas a tirar ahí está mi hijo acá y ahí podemos ver que quedó limpita no quedó nada nada nos jugamos bien y podemos usarla no queda olor ni a vinagre nada espero les haya gustado mi vídeo no